Dentro de esta cadena de valor está la industria petroquímica, luego está la industria de la transformación, que acá aparecen las pymes, que luego te comento qué cantidad le integra a nivel país, y luego están los sectores usuarios. Entonces en esto es el sector pyme, el sector de los empresarios que a nivel país agrupa unas 2.800 empresas, todas ellas pymes mayormente, en un 95% estamos hablando, y da mano de obra a unos 54.000 puestos de trabajo. Esto desde el norte a sur del país. Mayormente está radicada en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, le sigue Córdoba, San Luis, Santa Fe, como principales conglomerados donde está radicada la industria. La industria transformadora plástica, decimos que es una industria de industria. Es una industria de industria. Básicamente porque somos proveedores de otros sectores. El 45% de las aplicaciones del plástico tiene que ver con packaging, envases y embalajes. Tienes un 13% la industria de la construcción, 12% agro, 8% industria automotriz y diversos sectores. Hoy el plástico, digamos, invierto. Hoy la vida moderna sin el plástico sería básicamente imposible. Pensemos la incidencia que tiene en el envasamiento. Todo lo que tiene que ver con alimentos es fundamental. A nivel mundial se pierden unas 1.300 millones de toneladas de comida, básicamente por una falta de soluciones de envasamiento adecuadas. Hoy industrias como las que se radican aquí en Paraná, te diría que dan vida, ¿no? Porque preservan ese recurso esencial que es el alimento. A veces se pierde un poco el foco de lo que implica el envase para un alimento, ¿no? Y luego se considera ese envase, ese plástico contamina. Error, grave error de concepto y un prejuicio porque ese plástico tratado post-consumo adecuadamente vuelve a ser un recurso para otra industria, que es la industria recicladora. Que es una industria que también da mucho empleo al país, pero está trabajando el 50%. Hoy hay unos 50.000 trabajadores que dependen de toda la industria recicladora y considerando que la industria está trabajando al 50% se podría duplicar esa mano de obra. Y es mano de obra intensiva. Entonces te comentaba, el hecho de que los plásticos somos una industria de industria y de ahí que somos un buen termómetro de lo que sucede en la economía local. Porque te diría que ocurre en todos los países del mundo. Es una industria básicamente de consumo interno. La exportación tiene que ver con que hay mucho aire en el medio y no es rentable. El comercio habitual que se tiene al exterior ronda el 10% de la producción. Y es histórico, podemos estar 9, 8, 10, 12, pero no más de eso. Y cuando hablamos de la industria plástica lo más fácil decir es contaminación. Ahora, lo que no sabemos, lo que tenemos que empezar a conocer y lo que tenemos que aprender es que desde ese plástico que era imposible reciclar hoy, casi la gran mayoría de los plásticos, de los envases, no solamente que son reciclables, sino que han permitido conservar los alimentos por muchísimo más tiempo que en la historia misma de la humanidad se ha logrado hacer. No nos tenemos que ir tan lejos. Solamente pensando en un sachet de leche, hasta hace 15 años tenía una duración, un litro de leche de un día refrigerado. Hoy estamos hablando de envases que pueden conservar la leche por más de 6, 8 meses, incluso sin cadena de frío. Entonces, esta evolución que han tenido los materiales, esta evolución que ha tenido la industria y esta posibilidad de reciclado es lo que cambia mucho el concepto de cómo tenemos que entender esta industria. En esto hay mucha hipocresía, básicamente, del sector público, digamos, porque se confunden todos los roles. El plástico es un recurso noble, inocuo y que te diría, si no se le da la oportunidad de que viva en otro producto, es un gran desperdicio. Hoy se está enterrando dinero en los basurales a cielo abierto. Y, básicamente, esto tiene que ver con una deficiente gestión de los residuos sólidos urbanos. Residuos sólidos urbanos es la basura que un pueblo, que una ciudad genera en sus hogares. Ahora, esto es así. Cuando el ciudadano, el vecino, saca la basura de la calle, la bolsa, el titular, el dueño de eso es el municipio. Esto ocurre acá y en cualquier otra parte del mundo. Entonces, por eso hablamos de que el sector público quizá al no ocupar el rol que tiene que ocupar, luego después se entierran esos recursos y el que sufre es la industria plástica. Porque, básicamente, los gobiernos se la agarran contra la bolsa plástica, contra los descartables, y son todos materiales reciclables. La bolsa de residuos es una bolsa de polietileno. El polietileno, junto con otros productos de polietileno, son todos perfectamente reciclables en productos de más vida, más larga vida. Estamos hablando de durmientes. Hoy en Argentina se está analizando una norma que ya se aplica en otros países del mundo, inclusive en la región. No es que tenemos que ir a ver únicamente a Europa. Brasil ya tiene los durmientes plásticos. Nosotros estamos trabajando en el IRAM, desarrollando una norma, justamente para en breve tenerla desarrollada y que se pueda aplicar. Pero para todo esto necesitamos el rol, en este caso, del municipio, de las provincias del señor Nación. No hay una clara información al ciudadano de qué hacer con los residuos. Entonces, claramente, luego no aparece o no genera el input necesario para la industria recicladora. La industria recicladora necesita cumplir con las tres C, que es cantidad, calidad y continuidad. Esto tiene que ver con que, con poner plantas de separación, de separación, o sea, el municipio debería retirar diferenciadamente los secos de los húmedos. Los secos son todos los reciclables. Todos los reciclables hablamos de cartón, papel, ojalata, vidrio, plásticos. Eso debería ir a una planta de separación. Se enfardan los materiales y ahí aparece la industria recicladora. Esto que vos decís es algo que es prácticamente desconocido. En muchos países de Centroamérica no está refrigerada la leche. El material hoy que la envasa, que es polietileno, permite eso. Permite que podría estar sin refrigeración. Lo que pasa es que en Argentina esta concepción de que pierde la cadena de frío nos genera a todos muchas inquietudes. Pero técnicamente hoy el envasamiento ha evolucionado de tal manera que te permite justamente eso. Y no solo el envasamiento... ¿Eso significa investigación, desarrollo? Sí, claro. Y eso es toda la cadena de valor. Desde el productor de la materia prima, el transformador, que permite con sus inversiones ese tipo de envases. Y la industria usuaria que también muchas veces tracciona queriendo, bueno, obviamente colocar sus productos en el mercado con el mayor tiempo de vida posible de esa inversión, de ese recurso, de ese alimento. Y metiéndonos un poquito en la coyuntura económica de este sector en particular, porque si la industria del envase sobre todo se está moviendo es porque para dentro de 6, 8 meses se están avizorando cambios en mayor o en menor medida de acuerdo a la demanda que tiene esta industria, que generalmente fabrica los envases con este tiempo de anticipación. ¿O cambia los envases con más o menos contenido? ¿O cambia los envases a primeras o a segundas marcas? ¿Cuál es la coyuntura del sector de la industria plástica? Claro que no somos una excepción a lo que está sucediendo y diría que somos un buen termómetro de lo que ocurre a nivel país porque por las diversas aplicaciones que tenemos. Ya sea en el packaging, que es packaging y de alimentos básicamente, que cuando en determinadas crisis empieza a caer la demanda, nosotros lo sentimos. Muchas veces, como el plástico está presente en el envasamiento de prácticamente todos los alimentos, puede caer la actividad de la empresa que provee bandejas o film para carne y pollo, porque son alimentos que pueden ceder por el precio, pero crece la que envasa fideos, por ejemplo. Entonces, en la cámara vemos esto, cómo las distintas actividades a veces van sufriendo los bienes de la economía. Y también incluso en una primera empresa con las segundas marcas. Claramente. Bueno, pero el transformador provee a ese grupo crómico, con lo cual ahora sí, en otros sectores, en la construcción, es cuando primero se cae la actividad o cuando primero despega. En la industria automotriz, las terminales, gran parte del automóvil hoy contiene piezas plásticas. En la construcción, creo que ya lo comenté, en la construcción, automovilismo. En el campo, el agro, buena o mala cosecha, silobolsas. Pensemos que el silobolsas ha sido una revolución para el campo. La manera de guardarlo ha revolucionado el comercio mundial, te diría. En todo lo que tenga que ver con medicina, con el deporte. Entonces, somos ese termómetro que indica rápidamente cuando la cosa va mal. ¿Y con qué temperatura está el termómetro? Y hoy estamos con unos 15 a 20 grados de caída en el nivel de actividad. No, es muy preocupante. El sector lo viene sufriendo ya hace unos cuantos meses. Y para colmo, lo que se viene por delante no es mejor, digamos. Nos esperan, creemos, a menos las estimaciones que hacemos en la Cámara. Tenemos por delante unos tres trimestres, esperemos no sean cuatro, de caída de actividad. A ver, todo lo que tenga que ver con el nivel de actividad, que no sea agro, lo vemos complicado. Y estas son industrias importantes, de inversiones importantes. Y que la toma de decisiones en el descalabro que se produjo este año es sumamente difícil. Hay que tomar decisiones y no son decisiones difíciles, ¿no? Y no son decisiones fáciles, perdón. Porque te diría que el factor humano para nosotros es muy importante. Se capacita permanentemente al personal desde las empresas, como en el caso de Petropac con la fundación. O mismos desde la Cámara tenemos un instituto de capacitación. Que cubrimos todos los grados de capacitación, desde el operario hasta un ingeniero. Esa inversión que se hace en recursos humanos, te diría que el empresario es lo último que piensa en achicar. Claro que nuestros vaivenes hacen que quizás se abra la posibilidad de la exportación. Pero antes te decía, no es una industria que se caracteriza por ser netamente exportadora. Entonces, desde ahí es que el ingenio y también buscar apaciguar un poco la presión impositiva que hoy tenemos sobre el sector. Bueno, en eso se trabaja. Se trabaja con gobiernos, se trabaja con los ministerios. En pos de que la carga tributaria sobre un sector productivo, que por ser pymes genera entre el 75 y el 80% de la mano de obra a nivel nacional, en algunos casos, bueno, los gobiernos nos descuidan un poco. Por más, ahora es Revista. Y ya están los kioscos de toda la provincia.